Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ya en otro video que les muestro aquí en esta tarjeta interactiva, si lo quieren ver, había hecho una comparativa entre diferentes clases de discos duros y dispositivos de estado sólido contra un arreglo RAID 0, que es de balanceo de carga. El RAID 0 permite ver dos dispositivos como si fueran uno solo, y les balancea la carga. Eso aumenta la velocidad de lectura y escritura en disco, por lo menos en teoría. Entonces vimos que este arreglo, cuando lo hicimos sobre dos dispositivos Kindian SSD de 120 GB, nos mostró un aumento radical en la lectura y escritura. Podemos ver acá en este cuadro, que fue el resultado del video anterior, una lectura secuencial de 1000 MB por segundo, más de 1000 MB por segundo, y de casi 700 MB por segundo de escritura secuencial. También vimos un aumento significativo en lo que es la escritura de bloques de 512 y de bloques de 4K, con respecto a otros dispositivos, sobre todo discos duros, o sea, mecánicos. Pero yo pensé que al agregarle otro disco al arreglo, eran dos dispositivos originalmente, dos dispositivos, perdón, dos dispositivos de estado sólido, inicialmente al agregarle un tercero, pues se iba a incrementar un 50% más. Yo esperaba 1500 MB por segundo de lectura secuencial. Pero mi sorpresa fue que, aunque, como vemos aquí, ven los tres dispositivos Kindian en el arreglo RAID 0, el aumento no fue el que esperaba, o sea, no aumentó lo que sería la suma de la parte, o sea, si él ofrece 500 MB por segundo de lectura, o sea, yo hubiera supuesto que el arreglo me iba a quedar a 1500 MB por segundo de lectura, como ya había dicho, pero en verdad solo creció un 10%, que podemos ver aquí. Este es el resultado ya con los tres discos en RAID 0, con los tres dispositivos, perdón, de estado sólido en RAID 0. La lectura secuencial solo aumentó un 10%, es un aumento bueno, porque en realidad son 100 MB por segundo más, pero no es algo que, oh, creció, pues, algo exorbitante. Lo que sí me di cuenta es que en la escritura creció muchísimo, creció prácticamente el 60%, ya que anteriormente, como vemos acá, era casi 700 MB por segundo, y aquí es de más de 1000 MB por segundo la escritura. Entonces, allí sí hubo un aumento bastante, bastante significativo. Yo diría que el esperado ya en la escritura, pero en la lectura no fue el esperado. Lo mismo podemos ver en la lectura y la escritura de los bloques de 512 K, mientras que en el 1 vemos 300 MB por segundo, aquí, en el de acá, vemos 546 MB por segundo, también el aumento que hubiéramos esperado al meter otro dispositivo de estado sólido. Si vemos el de escritura de bloques de 512 K, también vamos a ver que aumentó lo que esperábamos, o sea, se debería esperar 300 MB por segundo más, y como vemos aquí, perdón, aquí, comparado con este, vemos ese aumento. El aumento de la escritura de los bloques de 4K no fue el esperado, de hecho, no aumentó mucho, solo casi un 10% en, digamos, en el de escritura, y en el de lectura prácticamente fue un 5% o menos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que sí hay un aumento, en algunas partes es el aumento esperado, como si hubiera sumado uno más, en cuanto a IOPS se refiere, pero en otros no te va a aumentar mucho ese rendimiento. Le hice pruebas ya copiando archivos, es muy veloz, más veloz que teniendo dos discos en el arreglo, obviamente eso era de esperarse, pero yo creo que vale la pena. Estoy esperando a ver si puedo pedir un dispositivo de estado sólido más para poderlo unir al arreglo y ver cómo se vería con los cuatro. Mi board solo soporta cuatro dispositivos en RAID, o sea, dentro de un solo arreglo, solo soporta cuatro dispositivos. Está diseñada para hacer RAID 5, o RAID 1, RAID 0, o RAID 10, ¿ya? Así pequeño, pues es una board gamer, no es una board de un servidor, de hecho este RAID que tiene no es realmente por hardware, lo maneja el BIOS del computador, por eso lo puede ver el sistema operativo, pero es más un manejo de software que realmente de hardware. bueno, estos son los resultados, ustedes juzgarán, esto es más o menos lo que pueden esperar con un RAID 0, dispositivo de estado sólido, tanto dos dispositivos como tres dispositivos en el arreglo de RAID 0. Les estaré comunicando, pues, si pido el dispositivo de estado sólido, y cuando lo agregue al arreglo, a ver finalmente cuánto es lo máximo que puedo lograr en IOPS en este PC que tengo actualmente, que pues no es un PC demasiado potente, es un AMD FX 6300 con 16 en RAM, y los dispositivos que ya les acabo de decir, a ver cómo me va, bueno, estamos pendientes de otras cosas, recuerden el concurso del drone, que está pendiente, aquí abajo está el link para que ustedes participen, recuerden que hay algunas que solo son únicas, pero otras que son de visualizar diariamente, que pueden entrar todos los días para aumentar su probabilidad de ganarse el drone, recuerden suscribirse al canal, compartir, y dar like si les gustó, también que se suscriban a mis dos canales alternativos, yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática, chao.